¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capítulo este de Last of Us 2. Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos. Bueno, antes de nada, quiero recordaros que tenéis disponible en el canal de Twitch, ¿vale? Donde estamos haciendo por ahí directos de Diablo 3 en la nueva temporada de 21. Así que si os apetece pasaros por allí y jugar un poquito conmigo, pues lo tenéis por allí, ¿vale? Si queréis saber a qué hora hago los directos, ya sabéis que siempre aviso por Twitter. Un poquito antes justo de hacerlos, así que pasaros por allí. También le estamos dando caña al Darkest Dungeon, así que pasaros por allí que está bastante divertido, ¿vale? Vamos a seguir dándole mucha caña con Eli, ¿vale? Tenemos que entrar en esta casa y aquí había una tarjeta coleccionable que no sé si la pillamos o no. O sea, la pillamos pero no nos hizo el guardado, ¿vale? Vamos a poner luz. Esto está bastante oscurete. Y me suena que por aquí había alguna nota. Mira, pastillas y algo de munición también había. Vamos a leer. De Yolanda, lo siento, no voy a poder seguir ocupándome de Alfie. Tenía razón sobre los lobos, resulta que son peores que el ejército. Lo que no esperaba es que nuestros vecinos se volvieran unos contra otros. Todos vieron lo que los lobos hicieron a mi pobre Sofía. ¿Y qué pretendían hacer ellos? Calmar las cosas. Me merecía derramar su sangre. Debieron apoyarme, pero no. No conspiraron contra mí, así que decidí actuar primero. Vaya tela, tío. Los envenené uno a uno, no tanto como para matarlos, solo para dormirlos. Y los llevé a un garaje lleno de esporas. Uli se despertó, forcejeamos, lo encerré, pero me mordió. Esos traidores verán a sus enemigos, a sus amigos, perdón, convertirse y sufrirán. Ojalá piensen en mí cuando pierdan la cabeza. Yo ya empiezo a perderla, no falta mucho. Espero que hayas encontrado la paz lejos de esta mierda de ciudad. Espero que nunca vuelvas y veas todo esto. Si lo haces, lo siento, lo siento. Boris. Joder, joder, joder. O sea, joder de verdad. Vaya carta, tío. Otra nota. Bien, esto es lo que Elise guardaba de lo de los descuentos. Rebajas especiales de otoño. Pásate por Rosmond y disfruta de ofertas inigualables. Usa este copón y obtengo un 25% de descuento en todas las compras. No entiendo por qué esto Elise lo guarda. Bueno, pues vale. Triángulo. Mira, munición de pistola, perfecto. Abre, abre eso. Hay moscas, eh. A lo mejor hay algún cadáver. El tal Boris, quizá. Esto es curación, no la voy a gastar. Esto es el garaje. No nos vamos a meter ahí todavía, ¿vale? A ver un segundo. Explorar el resto de cosas. Esto está todo apuntalado. Vale. Alcohol. Por cierto, ¿cómo vamos de cosas de fabricar? Silenciador. No tenemos arma melee. Eso no me gusta un pelo, eh. Eso no me gusta un pelo. Y de munición y cosas así. Bueno. De lo que mejor vamos es de la pistola esta. Pero va con el silenciador. No me gustaría gastar la... No sé, ponte esta. De momento. No me apetece gastar el silenciador de la otra. Ladrillo no tenemos. Bueno. Pues ponte esta, sí. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame! ¡Wow! ¡Dale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se me echa encima que no veas, eh! ¡Wow! ¡Dale! ¡Hostia, qué duro, eh! ¡Uf! ¡Era duro el cabrón! Y la curación no me dejan cogerla. ¡Qué cabrones son, ¿no? ¡Qué va, tío! No me dejan cogerla. Bueno, hemos perdido un poquito de vida, ¿vale? No me voy a curar por si hay algo para comer más adelante, ¿sabéis? Sé que puedo pillar el arco, ¿eh? Darme un segundo. Estoy viendo a ver qué más hay. Mira, una de rifle. Otra de pistola. Vale. Qué cabrón, era duro, ¿eh? O sea, no llegaba a ser un chasqueador, ¿vale? Mirarle en la cara. No llegaba a ser un chasqueador que tiene en la cara, a ver. ¿Qué tienes en la cara, amigo? Sí, estaba como empezando a mutar en un chasqueador, pero todavía no. No sé, era raro. Era más duro de lo normal, ¿eh? ¡Uf! Pillamos el arco. Bueno. Ha ido bien, no me quejo. Sí, será útil. Lo será. Ya tenemos sigilo a distancia, ¿eh? Eso está muy bien. Lear flechas. Qué cinta americana y tijeras. Pregunta. Pregunta que espero resolver pronto. ¿Puedo... recoger las flechas de los enemigos cuando los mate? Eso sería clave, porque solucionaría en gran parte los problemas de munición. Eso sería la hostia. Estaría muy bien. Mira, pues creo que estamos a punto de averiguarlo. Vaya forma de usar los maniquíes. A ver. No está mal la precisión. Oh, qué bueno. Los puedo recoger. Vale, 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 vale. Qué bueno, tío. Sí que puedo recoger las flechas, ¿eh? ¡Uf! Hombre, eso... Eso es muy bueno. A veces puedes recuperar flechas hasta realizar un tiro en la cabeza. O sea, solamente si pego en la cabeza... A veces las puedo recuperar. A veces las puedo recuperar. Vale. Pregunta respondida. Significa, de todas maneras... Yo tenía por aquí una rama que era de puntería. Mira, 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 mira. Aumenta la eficacia al fabricar flechas y produce más con los mismos recursos. Vale. 100% de estabilidad, 100% de precisión. Tío, es muy bueno esto, ¿eh? Mejora la estabilidad de la puntería y la precisión mientras te mueves. 100% de velocidad de movimiento. Te mueves más rápido al apuntar. Alcance. Del modo escucha, eso está bien. Vale. Pulsa L3 para no mejorar la puntería y no... Que no oscile el puntero con la respiración, sino que aguantas la respiración y de esa manera el puntero se queda fijo. ¿Vale? Eso está muy bien. Esto realmente me da más igual. Esto está mejorado al tope. Y sigilo... No sé. Bueno. A ver, esta sí es muy buena, pero es la última. Durabilidad en los silenciadores. Hombre, ahora ya con el arco no me preocupa tanto. Creo que vamos a apostar mejor por esta rama, ¿eh? Me gusta más. Y aparte se sube rápida. Es que quiero llegar a esta de aquí cuanto antes. La detección del modo escucha también me gusta. Está bien. Vale. De todas maneras, quiero probar esto. O sea... Si yo estoy apuntando... Vale, no. O sea, movernos e ir disparando. Bueno, a lo mejor no es mala mejora, ¿eh? Veis, si estoy parado, no es tan efectivo, curiosamente, con las mejoras que he puesto. Si estoy en movimiento, sí. Sí es eficaz. Mucho más. Si estoy parado, no. Empieza a oscilar por la respiración. Vale, y con el arco... También oscila. Oscila igual. Bueno. Habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo. Ojalá. 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 Tenemos otro intruso. Una chica. ¿La has visto? No, pero ese anda... Perro. Mierda. Buscamos a dos. ¿Qué coño es ese humo? Voló uno de los... ¡Maldita sea! ¡Es una emboscada! ¡Venía de ahí detrás! Registrad todos los edificios de la zona. Por aquí hay alguien. Registrad todos los edificios de la zona. Vale. Hay más allí, eh. ¡Wow, wow, 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 wow! Un perro. ¿Le he dado? Sí, le he dado al perro. No sé si le he matado, eh. Le he dado muy de refilón. Me gusta el arco, eh. Es bueno. Es que no me mola, tío, que los perretes me sigan. No hay nada en la casa, no. No, no, no. Ahí no estoy. Hombre, ahora ya con el arco esto se nota más, eh. Va mejor, va mejor. Tiene que quedar como mínimo dos más, ¿vale? Me lo podré cargar con sigilo, estaría muy bien. Me preocupa el otro. La parte de arriba despejada, vale. Es que el otro estaba en la parte de arriba de la casa, ¿no? Puede ser. Bueno, me están buscando más por allí, pero... Quizás si esperamos un buen rato, se rindan, se piensen que ya no hay nadie, bajen la guardia. Y ya sin perros, pues, lo podemos hacer mejor. ¿Tienes algo? Este lugar está vacío. Estupendo. Vale. ¿Tiran la toalla? Aún no, eh. Wow. Cuidado. Sí, no me dan al garaje, ¿vale? Wow, cuidado. Bajo otra vez. Oigo gente en la distancia. Wow, cuidado. Cuidado que están allí. Hay otro, vale. No, no se rinden, eh. O sea... Joder, son persistentes. En cualquier otro juego... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Bien. Muerta. Joder, son muchos, eh. Menos mal que no ha roto el sigilo, tío. Porque son bastantes. Voy a cambiar de posición. Voy a cambiar de posición. No me quiero quedar al lado del cadáver, eh. No es buena idea. Ya os lo digo. No me quiero. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No podemos apuntar de cara. ¿Qué más me está viendo? ¿Me está viendo alguien más? Coño, a la de aquí. Si es que no la veo. Se me va a la olla, tío. A ver, ¿qué pasa? Joder, ¿alguien tiene algo? Por aquí no hay nada. ¿Qué? Otro fuera. Abajo. Vale. Bien, bien hecho. ¿No tienes nada para mí? No. Bien, lo estamos haciendo bien, ¿vale? Con tiempo, con tiempo. Pero lo estamos haciendo bastante guay. Son como mínimo dos más, ¿vale? Mínimo dos más. Son persistentes, tío. Joder. Y te buscan bien, eh. A conciencia. O sea que, joder, los enemigos... Se tomas su tiempo, tío, buscándote. Uf. Vale. Creo que me voy a mover. Cuidado. Cuidado. Bien, buena. Pilla la munición. Vámonos, 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 vámonos. Vale. Más cositas. Vale. Lleva tiempo, ¿eh? Lo malo es que lleva tiempo hacer todo esto y hacerlo bien. Lleva tiempo. Son dos mínimo, tío, todavía. Uf. Son muchos, ¿eh? Una chica y un chico. Vale. Le veo. Pero si fallo... Es que el problema es que si fallo... Se le agorda, ¿sabéis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No hacen casi ruido, ¿eh? No se les oye. Vale. ¿Estás ahí? Sí. Estás ahí. ¿Qué cojones está pasando, gente? No. ¿Qué cojones? Cuidado, 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 cuidado. Creo que vienen dos, ¿eh? Cuidado. bien, lo hemos hecho guay se la hemos liado ¿por dónde vas a ir? ¿por delante o por detrás? vale, por delante garaje despejado ven aquí joder, qué bien lo estamos haciendo, tío qué buena, muy buena, tío muy buena vale, vamos a cambiar esto me gusta más sigue habiendo como mínimo una, eh, una más un enemigo más joder, son muchísimos son muchísimos, tío los que me he cargado ya y todavía siguen vale, bueno, en principio vale, la veo la estoy viendo cuidado listo no se levanta Eli, eh, hay más joder hay más, pero tienen que estar tan repartidos que no que no están viniendo, tíos ¿sabéis lo que os digo? vamos a fabricar de estas y así pillo de esto tijeras tiene que haber más lo que pasa es que están tan repartidos que no que no vienen no han escuchado el disparo, tío ¿qué va? no vienen vale, esa es la barra no la queremos no vienen pistachos están tan separados que no que no no vienen pero hay más, eh eso seguro eso es segurísimo perrete nada el arco va bien pero el arco es que no te creas tú que es fácil apuntar, eh con las armas de este juego es jodido, tío es bastante jodido pegarle en la cabeza con el arco es muy difícil tijeras vale poco a poco poco a poco sin prisa con calma con mucha calma no tenemos ninguna prisa caerme ahí al vacío no sé si me apetece la verdad cinta penicana vale ninguna incidencia ninguna incidencia no puede esconderse para siempre vale dos más dos más dos más dos más dos más cuidado y ahora es mío bien otro fuera quiero esto gracias ¿alguien tiene contacto visual de ella? esta zona está despejada mierda hay un perro no me puedo quedar en el cadáver mierda mierda atrás vamos muévete queda algún perro más eh gastamos el silenciador pero bueno no importa es lo de menos ¿a dónde coño ha ido? ah busca vale respira vale va a venir el perro a por mí ahí está bien perrete fuera oh dios qué bueno el arco dios mío vale vale estoy escuchando tío ¿dónde está? oigo como pasos wow están allí ¿dónde estáis? joder está siendo intensito esto mola 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 mucho vale ahí hay otro está todo esto lleno está todo lleno es una burrada cuidado vale vale calma si sube le pego con el con el machete se acabó justo ahí justo ahí Drew rodea la ave por un lado se han ido por ahí ya está wow no wow cuidado ya está cabrón vale será campero puta mierda toma por campero de mierda hombre no me dejáis munición ni un poco creo que en principio ya está vale vamos a gastar de esta y a la que le metí con el machete ¿dónde está? es esta de aquí vale bueno la zona es nuestra lo que significa que vamos a registrar ¿vale? joder vamos a hacer un botiquín vale tenía que curarme ahí ya porque había recibido mucho daño del zombie de antes y estábamos en combate y me quedaba solamente un toque así que bueno me parece buena acción curar bien pistolita estupendo tijeras nada ojo que bueno nos hemos hecho la inmensa mayor parte del combate en sigilo cargándonos a los perretes es que con el arco ya el arco era la herramienta que nos faltaba básicamente esto es el agujero que conecta con el de abajo vale ok allí no lo exploramos todo todavía pero bueno vamos por partes vamos a ir con esta lo quiero alcohol cinta americana tijeras tengo a ver cinta americana tijeras podemos hacer flechas eso es hay que estar bastante atento aquí pilla esto pilla esto vale nada más por aquí ¿no? nada está bien nada por aquí nada más algo de curación buena muy buena tío vamos me ha gustado me ha gustado como nos ha salido y eran muchísimos más que nunca hasta ahora nos hemos enfrentado más que más lobos que nunca joder eran muchos más cinta americana vale no sé si me dejo alguna pastilla o algo por aquí mira trapito bien no no ¿verdad? no no creo no creo que ya nada más vale ya tira para abajo todo vale esta casa sí que me gustaría explorarla esta sí que no la hemos hecho vale hay por ahí algo la cocina trapo ya estamos hasta arriba de trapo joder que bien oh que bueno rifle y aquí alcohol también estamos hasta arriba de alcohol joder que bien uff bien 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 muy útil es la flecha sobre todo con los perretes porque los perretes de una flecha mueren les des donde les des sin embargo los humanos me da a mí que de una flecha no van a morir a no ser que se la pegues en la cabeza mucho me temo podríamos probar también os digo pero bueno a lo mejor sí que mueren no sé en el garaje podría haber partes eso es bien tijera que buena que me gusta tío ir rapiñando ir explorándolo todo ir cogiendo recogiendo todo 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 lo que nos encontramos es que eso me encanta de este tipo de juegos me gusta mucho vale trapo alcohol vamos hasta arriba ya no gastamos nunca cócteles molotov creo que de todo lo que de todo lo que llevo de juego no he gastado nunca cócteles molotov y son muy buenos supongo que a los humanos también les harán daño pero sobre todo con los zombies son muy 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 efectivos contra grupos de zombies tío y nunca nunca me acuerdo sinceramente son súper buenos es lo primero que aprendes a hacer casi vale estamos llenos ya de balas vale PC trapo nada es tocha de casa es muy grande pastillas alcohol oh tío un botiquín que rabia bueno pero aún así vamos hasta arriba de recursos de alcohol y de vendas o sea que sin problema sin problema hay aquí un botiquín vale se nos queda aquí pendiente por si nos hacen más daño en algún momento ey hombre una de rifle bien vale y por por aquí abajo seguro que lo he hecho todo y en esta en esta casa por arriba también la hemos hecho o esto no tiene parte de arriba es que la parte de abajo si me suena que la hemos hecho pero la parte de arriba ¿qué es eso? ah son los cristales los cristales que me dan el reflejo vale y arriba no se puede ir no no tiene pinta o si no no tiene pinta no no parece vale por aquí por las partes de atrás vale una botella podríamos hacer un silenciador nuevo ¿dónde está? mira va con trapo y con botella dame pilla botella me he dejado algún trapo atrás pero bueno tampoco voy a por él a por él ahora mismo ¿vale? mira mira trapo justo que bueno vale esta es la que si tiene la planta de arriba que ya hemos estado ¿vale? pasando y esta es la zona de atrás wow cuidado joder hay más nos acaban está todo lleno tío hay como tres o por ahí hay que encontrarla uno dos tres cuatro hostia son muchos ¿eh? creí haberla visto me encargo yo vaya joder si le estoy dando coño hola chaval ¿qué dices? cabrona la puta respiración de él no me deja no me deja apuntar bien hay que detenerla vale no 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 me está haciendo daño no 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 vale uff joder como se puso el tema aquí en un momento bueno pues ¿dónde estaba ese botiquín? son muchísimos son muchísimos tío son muchísimos yo si mira que a mí siempre me gusta despejar zonas y y me gusta luego poder revisarlo todo a gusto y tal pero siendo tantísimos enemigos joder no sé si sale tan rentable ya es que son muchos son demasiados mira trapo bien a ver el botiquín estaba en una de las habitaciones de matrimonio ¿verdad? aquí no ¿dónde? 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 ¿trapo? ¿no? ¿dónde estaba el botiquín tío? estaba por aquí ¿dónde estaba el botiquín? si yo sabía que estaba en una de estas casas una de estas habitaciones aquí en el baño vale bien bueno joder tío vale vamos muy mal de munición de esto vamos a poner la otra este no me deja nada pues le he tirado dos flechas a este y no yo juraría que le había dado pero no sé no me las ha no me las ha pillado joder me dan munición justo de lo que de lo que no estoy gastando tío tengo un arma que va súper mal de balas otro botiquín bien apartes bien buena a ver y el otro ¿con qué va? de estas ya tengo de estas ya tengo esto que era mina trampa una vez colocada se detona cuando joder esto no me no me acordaba ni de que lo tenía mina trampa no me acordaba ni de que lo tenía un suscriptor me dijo que las minas iban muy bien con con los zombies esos los los grandotes ¿sabéis? no sabía ni que las podía hacer las minas esas no me da cuenta hey un poco de salud vale trapo botellita balas bien para los combates abiertos tío debería ir con la de con la de Joel la de Joel mete mucho daño mucho mejor que la otra debería acostumbrarme lo que pasa es que te pones nervioso y al final pegas con lo primero que pillas y ya está pero deberías la de Joel hace mucho 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 daño a cambio tiene menos balas en el cargador etc etc pero la de Joel hace mucho mucho daño tiene un daño muy bestia vale yo creo que más o menos está todo hecho creo que sí yo creo que más o menos está todo por dónde se avanza por el garaje por el garaje sí por el garaje por aquí cuidado vamos a ver por aquí ¿por qué movilizar tantas unidades por un único intruso? es por lo del puto colegio y la emisora creía que eran escas creo que tal vez estén trabajando con ellos no bajes la guardia uno dos son dos ¿no? ¿o qué? joder wow no cabrón la tengo en la hierba no tío puto perro joder ven aquí oh oh puta mierda no tengo que cargar joder joder tío es que estoy hasta la polla que traigan perros es que siempre traen putos perros siempre joder tío que agobio de perros ya y este de dónde me ha disparado desde su casa dónde estás hija de quita no me cierres hombre toma dios joder 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 tío es que no se acaban los tíos estos es que no se mueren todos macho es que no se mueren vienen más y más y más joder que agobio y que los recursos son finitos tío o sea llega un momento en el que no what un coche parece a mí que va a haber que salir cagando hostias de aquí sí sí tiene toda la pinta y nada más no me dejo nada más no sé no sé no sé vete con eso vamos mal de munición joder tío otro puto perro tío otro puto perro tío es que joder joder con los perros de los cojones tío la encontramos aquí mismo ah tío hombre es que no para el perro ven aquí coño cabrones joder 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 ya hazlo no mataros a todos cabrones boom por cabrones me quedo con todo esto vale creo que lo de allí me dejaba munición no estoy seguro bueno tío me dan más por culo los perros que otra cosa y es que siempre traen perros siempre traen perros siempre traen perros joder macho relajaros un poco ya con los putos perros de verdad le van a coger un asco al final a los perros y me encantan me encantan los perros tío pero es que los voy a coger asco con este juego de verdad es lo que os digo es que te penaliza demasiado el sigilo coño es que no sé vamos mal ya de botiquines os acaba esta puta zona o lo vamos a pasar mal esto hay que correr hay que hacérselo corriendo y a tomar por culo vamos 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 ladrones deja de dispararme de puta dios cabrones joder chaval no pienso curarme si me muero me muero y ya está pero es que madre mía la zona esta no cero curación cero recursos enemigos por todas putas partes corre corre que te pillo esto que es tío joder o en la puta es que es un agobio esto pero increíble es un agobio increíble me jodas que hay ahí que hay ahí nada no hay nada trapo yo que sé tío voy a hacer botiquines a muerte los voy a dejar fabricados para poder seguir cogiendo recursos y tal pero vamos no cuento con que con que me lo vaya a tomar porque porque lo estamos haciendo fatal básicamente alcohol trapo bueno vale si vamos pillando pues bien lo que me preocupa son las balas tío que vamos fatal eh 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 que es esto alcohol pilla alcohol joder que asco venga venga hasta luego quita ah tío es que no puede ser tío no puede ser no puede ser que haya 52 millones de enemigos y no haya recursos y no haya nada de nada de nada de nada de nada es que joder se me acaban los putos recursos tío literal ya está reventada por favor hazlo rápido no tardes tanto eh recursos es que prefiero morir en vez de gastar 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 ¿sabéis? porque mira el checkpoint donde me lo ha hecho me lo ha hecho ahí al lado si gasto 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 es que me sale menos a cuenta sinceramente hay que hacer la otra hostia hay que hacer la otra hostia y punto mierda ¿quién es? ¿quién es? coño mira quién es ¿crees que te dejaría hacerlo sola? ya sé Irina a salvo indispuesta ¿indispuesta? está bien abríos ha ido por ahí joder son muchos ¿estás herido? me apañaré tus amigos se me han echado encima sin avisar ni nada dime que no estás solo échame la bronca luego está solo ¿sabes que eres un gilipollas? sí muy bien ¿ves esa camioneta? ese es tu plan tenemos que alejarnos vale ¿lista? sí oye ve con cabeza por favor por favor por favor ¿me dejáis empezar a jugar si quiera? Dios mío es que no sé estaba empezando tío y ya me sonaba el sonidito de que me iban a pillar es en plan de por favor esperaos un poco joder si es que en realidad yo quiero dejar el vídeo ya lo que pasa es que me han soltado aquí es un juego muy malo para hacer cortes de vídeo tío porque realmente no joder no te da un respiro no hay pausas es todo el rato pum 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 bueno vamos a ver si podemos hacer una pausa por aquí vamos a guardar y lo vamos a ir dejando por aquí lo hemos hecho muy bien al principio muy bien vale es verdad que vamos jugamos muy despacio vale porque ir en sigilo es lo que requiere pero sí que es verdad que tío mogollón de gente pocos recursos pocas balas muchísimo perro me han hecho mucho más daño los perros que cualquier otro enemigo joder tío no sé creo que concretamente esta parte era una parte diseñada para que nos pillaran sí o sí para que el sigilo no funcionase de un modo u otro porque ya veis que al final la música era todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo los enemigos era todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y al final te obligaban a correr a correr hasta llegar a este punto en el que vuelves otra vez al sigilo pero joder ¿cuántos enemigos nos hemos cargado tío? es que he perdido la cuenta he perdido la cuenta francamente o sea muchísimos muchísimos y hombre te tienen que dar algo de recurso tío también porque es que si no joder es que ahora mismo fijaos 5 balas 5 balas 3 de arco es verdad que de arco podemos fabricar vale 7 de rifle y 3 de escopeta joder no es tanto y eso que yo busco y eso que yo busco en fin lo vamos a ir dejando por aquí que si no se va a quedar un vídeo enorme me está gustando mucho pero pero joder como ahoga como aprieta no llega a ahogar el juego pero aprieta aprieta fuerte aprieta bastante así que nada más y luego la inteligencia artificial del juego la verdad es que me parece mejor que superior a la media sigue notándose que los enemigos no te buscan por todas partes más o menos buscan por los mismos sitios eso es verdad vale pero son bastante concienzudos y no se les pasa el moscotown rápidamente no como otros juegos que te buscan así hacen un poquito no parece pasamos de ella no aquí te buscan te buscan te buscan o sea es la hostia pero bueno sin contacto enemigo hasta el siguiente capítulo no va a haber contacto enemigo nada más recordad lo de Twitch que estamos allí con los directillos de Diablo de Darkest Dungeon y seguiremos por supuesto con Final Fantasy 7 Remake y el viernes tenéis estreno Ghost of Tsushima seguramente pausaremos la serie de Final Fantasy 7 Remake seguiremos con The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima y en cuanto terminemos uno de ellos terminaremos Final Fantasy 7 Remake e iremos terminando también series que tenemos a medias como la de Nioh la de Warcraft 3 no me olvido de ellas así que nada más nos vemos en el siguiente capítulo de los zapistachos hasta luego chao